¿Qué es la vía campesina? La vía campesina es el tema de la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Es una lucha hoy en todo el mundo. En Honduras estamos impulsando esta lucha con los campesinos sin tierra, con las mujeres, con los jóvenes, recuperando la tierra que han acaparado los empresarios, los capitalistas y muchos de ellos de ilegal forma. Este 17 de abril, en el marco de la lucha mundial de la vía campesina en Honduras, 3.000 familias campesinas tomaron 12.000 hectáreas de tierra. Y bueno, la burguesía terrateniente en el país tiene una campaña enorme de desprestigio contra los campesinos, contra su servidor, contra la vía campesina. Pero los campesinos saben que están haciendo una lucha por la tierra para alimentar a su familia. En Honduras vivimos una situación de pobreza extrema, de hambre, de exclusión social y el hecho de no tener tierra es como no tener patria. Pero hoy estamos avanzando. Este 1 de mayo, en la sociedad hondureña, los trabajadores se empoderaron de la problemática agraria. Queremos reconocer el respaldo de Grasso Internacional para la campaña global de la reforma agraria de la vía campesina, que en el marco de esa campaña es que estamos apoyando a los campesinos de Honduras y de Centroamérica y a nivel internacional por la reforma agraria. Yo siento que hoy es un tema central de debate nacional e internacional. Y aquí en Honduras estamos obligando al gobierno, a los capitalistas, sentarse en una mesa para dialogar sobre estos problemas de la tierra. Y avanzamos. Gracias a la solidaridad internacional, gracias a la solidaridad del pueblo de Estados Unidos, gracias a la solidaridad de Grasso Internacional, y sin no dar a duda vamos a avanzar por el combate a la pobreza. Estamos luchando por una alianza estratégica de lucha contra el hambre en la región centroamericana. El 40% de los campesinos en Honduras están en extrema pobreza, en indigencia. Eso significa que pueden comer una vez al día, pueden acostarse y levantarse sin saber si van a comer. Esa es una cuestión lamentable y triste. Pero por eso estamos haciendo la lucha por la tierra, para alimentar a sus familias y a la sociedad hondureña, y al mundo entero. Gracias. Ok, gracias Rafael. Gracias. 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 Gracias.